Volvemos con las noticias a 24 Tarde. Un joven de 17 años fue detenido por la Policía de Investigaciones tras amenazar de muerte en redes sociales a la directora de un colegio, Stone Iquique. Las policías encontraron armas de fuego, munición y droga en la casa del detenido Jorge Solimano con todos los detalles. Jorge, buenas tardes. Así es, en un masivo operativo la Policía de Investigaciones logró detener al asesor norte de Iquique a un estudiante de 17 años de edad, joven perteneciente al Liceo Instituto Bicentenario, Instituto Carlos Cóndel. Es que hace una semana atrás, hay que recordar, que comenzaron a registrarse unos graves hechos que jóvenes estudiantes amenazaban a través de las redes sociales, donde mostraban armas de fuego, amenazaban a los docentes del establecimiento como también a la directora. Es por ello que ese establecimiento decidió suspender las clases, pero este joven que fue detenido de 17 años es uno de los principales responsables, según la PDI y el Ministerio Público, de las amenazas. Esto porque el joven fue desvinculado, fue suspendido de sus clases por orden de la directora del establecimiento, luego que fuera suspendido en el interior del colegio con un arma de fuego. Desde ese día que comienzan las amenazas contra todos los docentes de este establecimiento. Este joven de 17 años amenazaba a través de las redes sociales, donde mostraba armas de fuego, como podemos ver también las palabras que él indicaba de las amenazas contra los docentes. Y se puede ver también una imagen donde están con las zapatillas que también fueron incautadas por la PDI, que forman parte como medio de prueba. Estos son los hechos que se han registrado durante los últimos días en el Liceo Bicentenario Carlos Conde, que incluso además ya hay otros dos detenidos por estas mismas amenazas detenidos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por parte de carreros la semana pasada, quienes quedaron en prisión preventiva. Vamos a conocer antecedentes de cómo se realizó esta investigación. Vamos a conocer la versión del Ministerio Público, como también de la Policía de Investigaciones. En un domicilio del sector norte de la ciudad, a través del perfil de Instagram, que emite comunicados de amenaza de muerte en contra de directoras y comunidades educativas del Instituto del Mar, con armas de fuego, exhibiendo las mismas y munición. Este trabajo científico-técnico realizado por el cibercrimen nos permite la certeza de la ubicación del imputado, además de poder ubicar evidencia relevante para el caso. El día de ayer se gestionó con el juzgado de garantía de Iquique la respectiva orden de detención en contra de esta persona para ser puesta a disposición de los tribunales y la respectiva orden de entrada de registro de incautación al domicilio de este sujeto que se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de Iquique. En razón de aquello, en horas de la tarde, funcionarios policiales en cumplimiento de dicha orden de detención de entrada de registro, realizaron este procedimiento en el domicilio, encontrándolo al interior a este imputado procediendo a su detención. Después que ocurrieran estas amenazas, el colegio se mantiene sin clases presenciales. Sin embargo, hubo una reunión hace algunos días entre los docentes del establecimiento educacional con la Seremia de Educación y también con el delegado presidencial. Se armó y se conformó una mesa de trabajo. La próxima reunión está contemplada para los próximos 15 días. Sin embargo, el joven de 17 años pasará a control de detención ante el Tribunal de Garantía de Iquique. Jorge Solimano, muchas gracias por la información desde el norte del país.